Amor Prohibido No me vuelvo a enamorar para sufrir No me vuelvo a enamorar menos de ti Yo de ti me enamoré y te creí Pero amarte justo a tiempo me salí Hola, ¿qué tal amigos? Les saluda Brian Gómez, director de la agrupación Misión Love Y Emily López Y queremos invitarlos al segundo festival de la Tecnocumbia Este lunes festivo a partir de las 2 de la tarde Recuerda, transmisión en vivo por la página y canal de YouTube Oscar Ramos, solo cumbias No te lo pierdas Gracias 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 Gracias